Reconocer el trabajo de todos los trabajadores de edificio que están nucleados en SUTEP y fundamentalmente hoy a este espacio que lo conduce Alejandro, Alejandro Casares, nos convocó para que seamos parte de este almuerzo de camaradería y la verdad que hoy hemos venido a decirle gracias por el trabajo, gracias por el acompañamiento, nosotros también hemos venido a asumir compromiso para con cada uno de ellos, para con Alejandro y para cada una de las familias y gracias a cada uno de los trabajadores tucumanos, porque en definitiva lo que tenemos que fomentar es el trabajo, lo que tenemos que fomentar no solo que se sostengan, sino que el índice de desocupación de la provincia de Tucumán baje. Muy agradecido por la visita del vicegobernador que nos vino a acompañar, les brindamos todos acá nuestro apoyo, todos los trabajadores de edificio, su gran mayoría. Le agradezco enormemente el apoyo que nos está brindando, así nosotros también apoyaremos la candidatura de él y lo acompañaremos hasta el 2023. Nos acompaña convencidos de que este es el proyecto que lo va a sacar a Tucumán adelante, queremos con el contador Osvaldo Jaldo una provincia diferente, con valores, con seguridad, con igualdad, con equidad y con trabajo fundamentalmente para todos. Todos deseosos de un cambio, todos deseosos de una mayor seguridad, de mejor educación, todos deseosos de que algunos fusibles salten, y porque para eso son los fusibles, para saltar cuando las cosas hacen cortocircuito, y cuando de pronto somos una provincia que estamos primeros en femicidio, hay un cortocircuito. Cuando de pronto hay tantas anormalidades en la designación de los docentes, sin pacientes, sin padrón, sin llamar a la junta de clasificación y demás, y también hay cortocircuito. Esto no significa haber dejado el peronismo. Sí le hemos venido a proponer un cambio, le hemos venido a proponer que hay un Tucumán mejor, hay un futuro mejor, pero lo tenemos que hacer entre todos. Porteros de edificios, quienes trabajan en los country, valoramos, reconocemos ese esfuerzo y ese sacrificio. Por eso hoy estamos acá. ¡Gracias!